No sé si fue de España o fue de Italia que llegó el amolador hasta Caracas los muchachos corrían tras la rueda escuchando el arpegio de su flauta el viejo amolador cada mañana dejaba su pregón en la ventana y al filo que sacaba sus tijeras se alegraba la barreada caraqueña el amolador de Caracas no se escucha más con su flauta su recuerdo parece que fue un sueño en el alma del viejo caraqueño el amolador se ha marchado su dulce pregón se alejó cuantas cosas Caracas va perdiendo y en el tiempo van desapareciendo el amolador, el amolador caraqueño No sé si fue de España o fue de Italia que llegó el amolador hasta Caracas los muchachos corrían tras la rueda escuchando el arpegio de su flauta el viejo amolador cada mañana dejaba su pregón en la ventana y al filo que sacaba sus tijeras se alegraba la barreada caraqueña el amolador de Caracas no se escucha más con su flauta su recuerdo parece que fue un sueño en el alma del viejo caraqueño el amolador se ha marchado su dulce pregón se alejó cuantas cosas Caracas va perdiendo y en el tiempo van desapareciendo el amolador, el amolador caraqueño ¡Gracias!